Entre el 23 y 24 de julio se realiza la octava edición del Encuentro de Bibliotecas de Medellín, en donde se busca generar un mayor acercamiento y acuerdos para el trabajo en conjunto de las bibliotecas de la ciudad. Estamos presentando la gran cantidad de tipologías de bibliotecas que estamos interlocutando en Medellín, buscando la consolidación de una política pública bibliotecaria para la ciudad. La presencia de cinco experiencias internacionales permitirá el fortalecimiento de los procesos a nivel latinoamericano. Los aportes de los sistemas de bibliotecas de otros países son claves, sin embargo, cabe destacar que el de Medellín es uno de los mayores referentes. El sistema bibliotecario de Medellín es un sistema muy destacado, o sea, uno lo podría relevar entre los más interesantes de Latinoamérica por lejos. Nuestra experiencia en Chile se parece más a la del resto de Colombia más que la de Medellín, propiamente tal, o sea, es un contexto de precariedad un poco mayor. En la clausura del encuentro se firmará un acuerdo de voluntades entre los representantes de las bibliotecas de Medellín y de los países invitados, lo que afianzará la internacionalización del sistema en Medellín.